Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Elementos del ejército mexicano no dispararon contra la población durante la disuasión del bloqueo carretero en Ixtapilla únicamente hicieron detonaciones al aire para dispersar a pobladores que los agredían recalcó Pedro Felipe Gurrola, mando especial para la seguridad en Michoacán En cuanto a los disparos, el personal militar al verse agredido y sorprendido, sí realizó disparos pero al aire nada más para disuadir al momento de la agresión a personal que estaba agrediéndolo con palos inclusive con disparos reales hacia ellos, sí hicieron algunos disparos, no podría precisar cuántos mínimos pero fue con la intención de disuadir y eso también otro protocolo que hay y no de ninguna manera para atacar a alguna persona Al encabezar una rueda de prensa del grupo de coordinación Michoacán, Gurrola señaló que los niños y adultos que resultaron lesionados ni siquiera se encontraban en la manifestación y fueron heridos por civiles armados que se encontraban escondidos entre la maleza Habitantes de Aquila insisten en que fueron militares, marinos y policías federales quienes atacaron a sangre fría a civiles que se manifestaban de manera pacífica en la comunidad de Ixtapilla Entrevistados en la carretera que por tercer día consecutivo permanece bloqueada por una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad calcinada y con piedras los habitantes señalan que los civiles únicamente pedían la liberación del ex líder de autodefensa Ceneí Verdey cuando llegó a el ataque de las fuerzas federales quienes además de armas de fuego llevaban palos pintados de negro Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Con una persecución que se prolongó por varias calles del centro de la capital michoacana elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dispersaron a los normalistas que mantenían bloqueada la avenida Madero La persecución se registró al filo de las 12 horas luego de que los normalistas rompieron el diálogo que habían iniciado con el gobierno estatal y comenzaron a saquear el producto de varias camionetas comerciales que tenían secuestradas en un visible reto a las fuerzas policiales Durante los últimos ocho días los normalistas han realizado una serie de movilizaciones y bloqueos en diversos puntos de la capital michoacana para solicitar el pago de las becas alimenticias y plazas automáticas El gobierno del estado anunció que durante esta semana será finiquitado el primer punto Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Desde hace dos años a Julio César Martínez Sánchez le cambió la vida Primero la detección de diabetes Después dos infartos a los que sobrevivió pero lo dejaron ciego Y con ello la pérdida de la familia y el trabajo Decidió hacer frente a la obscuridad e indiferencia de la sociedad Los reveses a los que me he enfrentado pues primeramente ha sido pues perder a mi familia En segunda pues mi empleo Porque pues y ya de ahí en todo pues lo que ha sido la depresión, la tristeza De no poder ya laborar prácticamente nada y buscar Ante esta situación el Instituto Electoral de Michoacán y la Asociación de Invidentes del Estado Firmaron un convenio de colaboración para crear mecanismos de materia electoral y cultura cívica El cual tiene como objetivo en un inicio la participación de los débiles visuales en los procesos electorales Y posteriormente la posibilidad de que se cree una boleta en sistema braille Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Con una marcha que inició en el monumento a José María Morelos Y culminó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral Militantes del Partido del Trabajo reclamaron el robo de 63 mil votos Los manifestantes responsabilizaron al INE del extravio de esos votos Ya que dicha desaparición, dicen Se registró durante la caída del sistema de cómputo del órgano electoral Situación que mantiene el PT a punto de perder el registro a nivel nacional Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Cuasar TV, las noticias de Michoacán